Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Jesulín de Ubrí que ha vuelto a Madrid por motivos profesionales y para pasar un tiempo en la capital. Durante uno de sus paseos por la ciudad fue asediado por algunos medios de comunicación, que se encontraban haciendo seguimiento al torero. La prensa le ha preguntado por todos los temas y por cómo está llevando su mujer el embarazo. Sin embargo, Jesulín no ha dicho ni una sola palabra si solo ha entonado unas pequeñas risas cuando le preguntaron por el estado de María José Campanario. Un embarazo del que ya sé conocer el sexo del bebé que el matrimonio está esperado y del que Belén Esteban habló cuando se reincorporó a Sálvame. Cuando vi la barriguita me puse contenta. Va a ser hermano de una personas que es lo más importante de mi vida. Espero que todo salga bien, aseguró la colaboradora. Sin embargo, ahora Belén Esteban ha sido preguntada sobre la vista del padre de su hija a Madrid y la actitud fue diferente. El programa Sálvame consiguió tener una conexión en directo desde la Casa de los Secretos con Belén Esteban. La colaboradora se encuentra participando en Secret Story en calidad de invitada VIP, y la gran parte de las cosas que están ocurriendo en el exterior lo desconoce por completo. Sin embargo, eso no ha sido un impedimento para que Belén conociese todas las nuevas noticias. Desde el icónico cubo de la Casa de los Secretos, Belén Esteban se enteró de la vista de Jesulina Madrid. La colaboradora no dudó en manifestar lo que pensaba sobre la estancia del padre de su hija en la capital. Lo lógico es que llamase a sus hijas. Sabemos que últimamente no habla mucho, a mí no me sorprende, pero absolutamente nada, comentó la colaboradora. Habla de Concha Velasco, aparte de enterarse de la visita de Jesulina a Madrid, también se enteró del ingreso de Concha Velasco a una residencia del centro de la ciudad. Belén no dudó en comentar la decisión de la artista, la cual la vio de lo más normal. Mi abuela eligió por ella misma irse a una residencia y tengo que agradecer que el trato fue fabuloso, entiendo que este tema haya gente que no. Pero a mí no me parece mala idea, eso va en cada uno, comentó Belén. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete!